Con instrucciones del presidente de la República de Guatemala, el doctor Alejandro Ayamatey, quiero trasladarles un mensaje que también hago propio a todos los efectivos integrantes de la Policía Nacional Civil, desde la escala de dirección hasta el más reciente ingreso a la policía. Una felicitación sincera por la gestión desarrollada durante el proceso electoral recién pasado. No hubo ningún guatemalteco golpeado, fallecido o agredido por la autoridad. Pese a que hubo provocación, golpes, heridos y lastimados de la institución policial, el proceso se desarrolló tal y como se había planificado. Un reconocimiento profundo a todos esos efectivos de policía que tuvieron unas jornadas extenuantes de trabajo que se ha alargado hasta hace pocas horas. Con esa subactuación están fortaleciendo la democracia de nuestro país. Un reconocimiento sincero. Gobierno de Guatemala.